Se encuentra con nosotros, nuestro presidente municipal, Goyo Mendoza. Lo acompaña su esposa, Nancy Rodríguez. También con nosotros, la síndico del municipio, Isabel Magaña Gutiérrez. Asimismo, agradecemos a los regidores del H. Ayuntamiento. José Miguel Herrera Flores. Paul Tafoya. Rocío Cabrera Hinojosa. Inés Olivo Macías. Estela Mejía Duarte. José Jesús Canchola Ramos. Yone Soria Echeverría. Alejandro Flores Razo. Asimismo, agradecemos la presencia del secretario del H. Ayuntamiento, directores y sociedad en general. En este momento, cedemos el uso de la voz para que nos brinde una explicación técnica el ingeniero Nije Roberto Andrade. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, les daremos una breve explicación técnica de los trabajos que realizaremos a partir del día de hoy. Hoy se inicia la rehabilitación de la calle Aldama de la cabecera municipal. Estos trabajos traerán un beneficio en totalidad a toda la población de la cabecera municipal, así como las personas que nos visitan, ya que es una de las entradas principales de las arterias que tenemos aquí de acceso. La rehabilitación de la calle Aldama contará con un proceso de fresado y recuperación de carpeta existente, así como la colocación de una nueva carpeta de 5 centímetros de espesor. Agradecemos la explicación técnica del ingeniero Nije Roberto Andrade. Invitamos ahora para que nos brinde un testimonio el profesor Jesús Hernández. Gracias a esta nueva administración, encabezada por el licenciado Gregorio Mendoza Flores, por permitirme hacer uso de la voz. Estoy muy contento porque nuestras autoridades recién han iniciado sus funciones y han tomado conciencia de qué tan importante y necesaria es que nuestras calles se encuentren en buen estado para la preservación de nuestros vehículos y el mejoramiento de una mejor realidad. Por eso, como ciudadano de este bello municipio, agradezco esta obra, licenciado Coño, que beneficia a toda la comunidad. Hago una atenta invitación a la ciudadanía para que brinden todo su apoyo a nuestras autoridades y podamos lograr y tener un Pénjamo mejor. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Jesús Hernández. Gracias. 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 acaba de comentar en parte de la explicación técnica del ingeniero Níger de que se va a apresar se va a levantar toda la carpeta esa carpeta la vamos a reutilizar para poder también nosotros generar otras acciones de bacheo y en las partes que se va a necesidades 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 y en las necesidades que se va a necesidades que se va a necesitar una rehabilitación por las condiciones que se encuentren las vialidades donde ya no aguante ni siquiera hacer este tipo de acciones el cajeo las excavaciones las nivelaciones se van a hacer por parte de presidencia municipal con la maquinaria que tiene la presidencia municipal. El material que tenemos lo vamos a reconformar todo lo que sirva lo vamos a utilizar o lo vamos a revitalizar y se va a volver a poner con las mismas especificaciones que cualquier otra obra porque va a estar supervisado con los mismos supervisores de las obras que se contratan con cualquier otro contratista. Aquí la idea cuál es de pagar únicamente el material que se va a poner y en su caso la aplicación pero no tanto el tema de la obra pública porque no tenemos el recurso para hacer esa parte pero lo que sí quiero que quede muy claro es que se están buscando las formas los esquemas de cómo podemos realizar más con menos o cómo podemos atender aún y cuando no tenemos la suficiencia presupuestal pero sobre todo si y sólo si las ganas de poderle dar resultados a la ciudadanía. Estas acciones que se van a iniciar se inician sabemos que podemos solicitar donaciones de asfalto a Pemex la idea en su caso es también compensar algunas cosas de lo que se va a aplicar cuando nos lleguen esas donaciones y poderse las dar al contratista con la finalidad de que podamos hacer más cosas. Aquí no nos vamos a detener porque existan deficiencias financieras o porque existan problemáticas dentro de la administración las vamos a atender por un lado pero por el otro lado y en las medidas de la posibilidad de la administración vamos a estar atendiendo las necesidades de la ciudadanía. Lo que queremos es mandar ese mensaje claro que esta es una administración responsable que esta es una administración que tiene ganas de trabajar pero sobre todo que el objetivo principal que tenemos es el que realmente le podamos dar resultados a la ciudadanía de una manera responsable y sobre todo de una manera institucional buscando los mejores canales de comunicación con ustedes también generarles esos resultados que se requieren. Aquí lo importante es generar resultados como en múltiples ocasiones lo he mencionado y eso es lo que estamos haciendo. Queremos iniciar con esta obra pero también vamos a iniciar con otras acciones que se van a ir anunciando poco a poco que tendrán que quedar en este año al 31 de diciembre pero en donde vamos a implementar acciones de simple bacheo pero de una manera muy técnica donde realmente se corte el bache, se haga el barrido, se aplique la emulsión, se meta el vibro compactador que tiene la presidencia municipal y que se ha supervisado con el mismo rigor que se supervisa cualquier otra obra que haya sido contratada bajo el esquema de obra pública. Algo importante que queremos resaltar es que se va a hacer este tipo de encarpetamiento, se va a realizar también la rehabilitación de algunas otras calles donde tengamos que levantar todo como ya lo comenté con maquinaria de presidencia y con el personal humano de presidencia y también vamos a empezar a bachear con esto mismo que se va a levantar de aquí. Lo que necesitamos es ser muy eficientes pero sobre todo reutilizar lo más que tengamos porque lo que menos tenemos son recursos, por lo tanto tenemos que echarle mucha imaginación y sobre todo muchas ganas para poderle dar a Pénjamo y a sus ciudadanos los resultados que se merecen. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bueno, ahorita vamos a pasar para que se pueda arrancar con estos trabajos y nada más decirle a la ciudadanía que nos disculpen por las molestias que les vamos a ocasionar durante algunos días porque va a ser muy rápido pero durante algunos días les vamos a ocasionar algunas molestias al tráfico, a los negocios, a la gente que transita pero lo vamos a tratar de hacer por las tardes y por la noche para no enterpecer el tráfico que es muy pesado en esta vialidad al mediodía o en las horas que por lo general entra la gente en nuestras comunidades o las horas pico con las escuelas, con las compras y todo lo que creen. Queremos que esto sea responsable y el compromiso de nosotros de este ayuntamiento para el periodo constitucional 21-24 es con la ciudadanía de Pénjamo. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Que es el mensaje de nuestro presidente municipal Goyo Mendoza. Invitamos en este momento a nuestras autoridades a que nos acompañen al arranque formal de la rehabilitación de la calle Aldama. Tres. 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 Pues sin duda, amigas, amigos, un día festivo para Peixamo, la rehabilitación integral de lo que es la Calle Aldama en la ciudad de Peixamo. Creo que uno de los compromisos y de las obligaciones de todo el gobierno municipal es el mantener unas vialidades en óptimas condiciones. Y bueno, el día de hoy se está dando el primer paso, ¿no? El querer hacer las cosas, el hacer las cosas. Y esperemos que los ciudadanos también cuiden las calles que ya una vez están completamente desvizados. Así es, Mariel, así es. Y pues nos da mucho gusto también que la totalidad de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, pues presentes, presentes en este arranque. A excepción de una de las regidoras que por cuestiones de salud, pues no pudo asistir. Pero de ahí, la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento presentes. Esto es una demostración, es una prueba de que hay unidad, de que hay coordinación al interior de este ayuntamiento. Y ahí vemos ya la maquinaria. Y ahí vemos ya la maquinaria. Se siente, se siente la vibración del trabajo que se está realizando esta pesada máquina. Y aquí vemos ya la maquinaria. Alcalde, estoy viendo los comentarios que mi auditorio está emitiendo En todos le están dando las gracias y lo felicitan por este arranque ¿Qué tenemos, alcalde? Pues únicamente que ahorita, como lo comentábamos, tenemos que buscar las formas, los modos de cómo podemos darle resultados a la ciudadanía Con menos recursos Aquí la idea es echar a andar la imaginación y decidir algunas estrategias para poder empezar a darle resultados Ahora sí que desde el primer día estamos trabajando en esto Y no nada más desde el primer día, sino con una planeación de tiempo atrás Con la finalidad de poder arrancar de la mejor manera en beneficio de los ciudadanos Que tengan la certeza que el compromiso está con ellos Que tengan la certeza que lo que queremos es darle resultados a la gente Y como lo comentamos desde campaña Queremos atender las prioridades de la ciudadanía Y en eso nos vamos a ocupar estos tres años Déjeme decirle al licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores Nuestro presidente municipal Que es usted el primer presidente en la historia de Pénjamo Que a escasos diez días de haber iniciado su gobierno Está arrancando con una obra de esta magnitud Señal, señal de que como usted lo dice Hay estrategia, hay coordinación, hay proyección en su gobierno Y también hay toda la disposición de mis compañeros De trabajar en beneficio de nosotros Y todos nosotros porque estamos aquí Pero sobre todo, insisto, buscando las formas de cómo sí podemos hacer las cosas Ese es el compromiso de este gobierno, del ayuntamiento Que me hace el favor de acompañarme Y pues bueno, no ahorita no Si desde el primer día estamos atendiendo los temas principales de la ciudadanía Y en próximos días nos van a seguir viendo Atendiendo a nuestra gente Pero sobre todo, generándole los resultados que se merece a nuestra gente Por Pénjamo, juntos todos por Pénjamo Y Pénjamo adelante Muchísimas gracias licenciado Gracias licenciado, saludos a todos Pues ya escucharon, amigas, amigos Las palabras de nuestro presidente municipal Y pues yo me despido Brindándoles esta imagen De la maquinaria ya A todo lo que da Estamos en estos momentos aquí Sobre A la altura, a la altura de lo que es La gasolinera Reyes Al inicio de lo que es la calle Aldama Y pues son los rostros contentos Vemos, hombre A pesar de los cubrebocas Se nota la sonrisa Médico, ¿cómo está? Bien, dile que usted Pues, mire El doctor, el doctor médico veterinario Alejandro Herrera Un gran amigo Mi jefe, ¿cómo está? Bien, jefe, muy bien Qué bueno, qué bueno Cuídense mucho Y pues así las cosas, amigas, amigos Aquí en este arranque De esta obra Que sin duda ninguna Pues nos deja Un excelentísimo sabor de boca A las y los penjamenses Vuelvo a reiterarlo Para las personas Que están con la inquietud De la Del suministro Del agua potable Allá en lo que Profe, ¿cómo está? El director de desarrollo rural El buen amigo El maestro Toño López Ríos Enhorabuena, profesor Y les comentaba A las gentes que están careciendo Ahorita del vital líquido Allá en la parte Suroeste Y poniente De la cabecera municipal Ya, ya está solucionado El problema Del pozo De agua potable Y ya en un ratito más Podrán ustedes Tener de nueva cuenta Su servicio De suministro De agua potable Con toda la normalidad Enhorabuena Buenas tardes ¡Gracias!